Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Johanel y bienvenidos a mi canal. Somos más de 100 suscriptores. Así es, logramos la meta de 100 suscriptores. Y para celebrarlo, les estuve dejando por mis redes sociales que dejaron preguntas para yo responderlas. Así que, comencemos. YouTube. ¿Las notas de sexto a once se apostillan? No, las notas no hay necesidad de apostillarlas para la Universidad de Buenos Aires. ¿Mejor es estudiar por UBA 21 o presencial? Bueno, la verdad no sabría decirte, ya que todo depende de tu tiempo. Si piensas estudiar y trabajar, te queda mucho más fácil escoger UBA 21, aunque en CBC tienes muchas más oportunidades. ¿Cómo ha sido mi experiencia viviendo y trabajando? La verdad ha sido una experiencia muy dura, debido a que ha sido mi primer año viviendo solo y aparte en una ciudad distinta, alejada de mi familia. Así que, no tengo mucho tiempo y aún me estoy acostumbrando a este estilo de vida. Más adelante, en un próximo video, les estaré contando un poco de todo este tema. ¿Qué tal? Leonardo tomara mi pregunta. ¿Conseguir trabajo es fácil? La verdad esto varía según el tipo de trabajo y áreas donde estás buscando. Puede que tengas suerte y consigas trabajo a la semana, como puedes que te demores y tardes tres meses. Un saludo para Sergio Eduardo de Chile, que nos preguntan. ¿Qué tan difícil es estudiar medicina y trabajar? ¿Hay más gente que lo hace en la UBA? Como dije, varía la área, pero normalmente si logras conseguir un trabajo de medio tiempo, te facilitará bastante. Muchas personas en la UBA lo hacen y trabajan cuatro o cinco horas y el resto de tiempo estudian. ¿Con lo que se gana en un empleo part-time, se puede mantener uno? La verdad esto varía según la zona que estás viviendo, debido a que en algunas es más costosa que en otras. Además también varía según tu estilo de vida. ¿Por qué elegir la UBA y no la Universidad Nacional de La Plata? La verdad no sabría decirte, pero sé que la mayoría lo escoge por el prestigio que da la UBA, además de que la Universidad de La Plata no es muy escuchada en exteriores. Fin. ¿Los alquileres en Buenos Aires son costosos? La verdad sí, son bastante costosos acá en Buenos Aires. Normalmente son la mitad del salario mínimo de acá, aunque algunas veces puedes conseguir uno más barato. Oscar Calderón pregunta, ¿Por qué cuando nos dicen, no le hagas caso a los demás, les hacemos caso a ellos? Por sentirnos bien y por disfrutar. Creo que estas cosas son las que más uno disfruta, o porque te da pena, o no sé. A J. Rodríguez pregunta, ¿La naranja es naranja por el color naranja? ¿O la fruta naranja es naranja por el color naranja? ¿La naranja es naranja por el color naranja? Yo digo que el color naranja es naranja por la fruta. Debido a que la fruta, yo creía que estuvo primero, y apenas vieron el color, dijeron, vamos a llamarla naranja. Angie Guerrero pregunta, ¿Si me clono y mato a mi clon, ¿Es suicidio o homicidio? Sería homicidio porque estarías matando a otra persona, ya no serías tú misma. O bueno, sí, pero es otra persona. J. Sofía Guerrero pregunta, ¿Si el mundo dejara de girar, qué pasaría? Yo creería que si te frena de un momento a otro, saldríamos volando por la velocidad a la que estaba, pero si va dejando de girar poco a poco hasta llegar a cero, yo creería que nos distinguiríamos. Ok, no. Bueno, va a haber mitad del planeta con luz y la otra mitad oscuras, donde en una parte, no sé, seríamos como la era hielo, no oscura, así frío, frío, y el otro lado caliente como en el verano. Angie Torres pregunta, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que primero fue la gallina, porque ésta tuvo que apoyar el huevo para que naciera. Y no puede ser el huevo primero, porque quieren un pollo entonces. Sandy Macías pregunta, ¿Qué haría si tu ex te dijera de nuevo te amo? Una pregunta dura, yo creería que, no sé, según la cantidad de tiempo que haya pasado, puede que nada, y si estoy soltero, puede que pase otra cosa. No sabría. Un saludo para Sol Ortejón de Argentina. Si no dormimos, ¿podemos morir? Sí, según la cantidad de días que duras despierto, vas a presentar distintos problemas hasta llegar a la muerte. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Dale like y comparte este video si quieres que vuelva a ser uno de este tipo. Por aquí abajito, te estaré dejando en mis redes sociales, como son Facebook o Instagram, donde subo contenido de mi experiencia en Buenos Aires y en la carrera estudiando medicina. Por último, un saludo para Felipe Romero de la UVB, que se la juegue por su sueño, que es bastante y en algún momento valdrá la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!